Dios te bendiga. Quiero hablarte unos minutos y poder llegar a tu corazón con un pensamiento que ha llegado a mi vida durante estas últimas semanas a través de la Biblia, a través de las cosas que estamos viendo, a través de las redes sociales, todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Yo creo que debemos de prepararnos, iglesias. Debemos de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Las cosas están cambiando, se están transformando de una manera muy rápida y la gente no se está dando cuenta. Hay gente que no cree o que no piensa de que algo grande va a acontecer y debemos estar muy conscientes de que las noticias nos están diciendo que eso que va a acontecer va a ocurrir muy, muy pronto. Hay personas que no creen en lo que es, por ejemplo, la línea de pensamiento pretribulacional, que lo que significa es que hay un arrebatamiento para la iglesia. El libro de Daniel capítulo 9 dice que Dios determinó 70 semanas y dentro de esas 70 semanas se han cumplido 69. Pero por qué 70 semanas? Por qué ese número en específico? Lo bueno es que el plan de Dios y si nos vamos a ese fundamento bíblico al profeta Daniel, dice que hay 70 semanas para terminar el pecado, luego para expiar la iniquidad y traer paz, traer y ungir al santo de los santos. O sea, son 70 semanas. Lo que el profeta dice es que ya 69 se han cumplido desde la salida para restaurar a Israel hasta la muerte del príncipe, o sea, hasta la muerte del Mesías se han cumplido 69 semanas que yo te quiero traer con esta palabra que yo te quiero traer. Es que es que hay gente que está diciendo que son fábulas, entonces cómo puede ser una fábula si a través de la historia hay cumplimientos proféticos? Cómo puede ser un cuento de hadas cuando hay profecías o hay palabras que se están cumpliendo literalmente? Sabe en estos últimos dos, tres años hemos podido ver cómo hay cambios, hay cambios. Nos estamos acercando no a un mundo global, pero si nos estamos acercando a lo que es el nuevo orden. Todo se quiere unificar. Hay muchas leyes en diferentes países que se están aprobando. El caso de Latinoamérica me llama mucho la atención de países que antes eran de derecha o de centro. Ahora se están yendo a la izquierda. Entonces, cuando vemos todo lo que está aconteciendo políticamente, económicamente, socialmente y religiosamente, aunque hay transformaciones, hay cambios. Entonces yo quiero decirte que ten cuidado a quien tú le prestas el oído. Ten cuidado a lo que lo que tú escuchas, porque una de las cosas que el apóstol Pablo le dijo a los corintios en la segunda carta, capítulo 11, es que él temía de que los corintios pasara por la misma situación que pasó Eva, que se le extraviaran sus sentidos. Qué son los sentidos? Los sentidos son son esencial para la función del ser humano. Cuando digo que son esenciales para la función del ser humano, es que dentro de los sentidos está el sentido de escuchar, de hablar, de tocar, de olfatear, hay del sentido de poder ver y esos sentidos se están extraviando. Escucha bien, se están extraviando. El enemigo los está extraviando para que la gente sea confundida, para que la gente tropiece, para que la gente se aparte. Entonces la iglesia debe de abrir sus ojos espirituales. Necesitamos activar, escuche bien, los dones del espíritu para que puedan edificar la iglesia, para que la iglesia resista. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que en una de las cartas a las siete iglesias, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 especifica y dice a la iglesia de Filadelfia. Mira, persiste, resiste, reten lo que tienes para que nadie tome tu corona. La gente tiene que saber que las cosas se están cumpliendo. Esto no puede ser fábula. Está la profecía ahí. ¿Cómo puede ser fábula? ¿Cómo puede ser un cuento de hada cuando vemos un Estado de Israel renacer en el 1948? 70 años más tarde, el presidente Donald Trump, durante su mandato, mueve la capital movido. ¿Quién es Donald Trump? Escuche bien, ¿quién es Donald Trump para decidir si una capital de un país independiente se mueve o no? Bueno, lo que pasa es que entonces aquí la capital de Israel estaba en Tel Aviv. Ahora con este movimiento, después de 70 años, estamos en el 75, después que nació el Estado o renació el Estado de Israel. Entonces renace el Estado de Israel. Los huesos secos reviven. La capital se mueve desde Tel Aviv hace unos años atrás, cinco años atrás. ¿Se cumplen 70 años? Mano, esto no puede ser fábula. Algo tiene que acontecer. Esto no son cuentos de hada. Esto no es un Disney World. Estamos viendo cómo países están adoptando leyes del aborto. leyes para aprobar la identidad de género, leyes económicas, leyes sociales que están afectando al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en una transición. El mundo está en una transformación. No puede ser fábula si vemos a Israel, que es el reloj profético, es el pueblo de Dios, moviéndose en diferentes cambios y transiciones y transformaciones. ¿Cómo podemos decir que algo no va a acontecer cuando vemos que en estos días los reyes del norte, cuando digo los reyes del norte, usted vaya a la Biblia, pero cuando vemos una Rusia, no solo atacando a Ucrania, que lleva un año de guerra y se ha visto la debilidad militar de una potencia que la gente pensaba que era una superpotencia. Ahora bien, la gente lo pensaba, pero ahora en estos días hay un tratado económico, un tratado bilateral entre dos países, Rusia y China. Entonces estamos viendo todas estas situaciones en el mundo entero y tú me vas a decir que el arrebatamiento de la iglesia es fábula. ¿Es una historieta? Yo no puedo creer eso. Aunque me critiquen, aunque la gente no está de acuerdo conmigo, está bien. Hay diferentes líneas de pensamiento. La línea donde es pretribulación, la línea de pensamiento tribulacional, que lo que significa es que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la tribulación. O sea, la iglesia pasa por los primeros tres años y la última línea, que es la post tribulación, que es lo que mucha gente. Escúcheme bien. Mucha gente está hablando, está estudiando, está escudriñando donde piensan que la iglesia pasa por todo el proceso de la tribulación. Déjame decirte, si no pasamos, si nos vamos a la mitad o pasamos por completamente por la tribulación, yo quiero decirte, algo tiene que acontecer y la iglesia necesita estar preparada. La iglesia necesita velar, la iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita buscar a Jehová en espíritu y en verdad. No podemos seguir peleando, no podemos seguir en divisiones. Cada iglesia que trabaje para el reino de los cielos. Busquemos el reino de los cielos que las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lo que está aconteciendo nos confirma y se reafirma de que algo pronto va a suceder. Mi pregunta es, estás preparado para los que creen como yo, que creo en la doctrina del arrebatamiento y puede ser que tú no compartas esta línea conmigo y te la respeto y eso está bien. O sea, yo no voy a contender, aunque tenga mis puntos, aunque ustedes tengan sus puntos, yo quiero decirte, algo va a acontecer y la iglesia se tiene que preparar. Es el tiempo de velar, es el tiempo de buscar aceite en nuestras lámparas. Puede ser que suceda en 30 años, pero lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos sintiendo hoy, nos indica de que ese reloj profético está avanzando. Yo te invito a que si ves este video y quieres reconciliar tu vida con el Señor, que es lo importante, reconcilia tu vida ahí en el auto, ahí en tu habitación, ahí en tu en tu trabajo. Reconcíliate con el Señor. Cuando te levantes por la mañana, habla con el Señor. Cuando te acuestes en la noche, habla con el Señor. Dios te ama de manera especial y él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Busca una iglesia, congrégate, busca del Señor. Hermano, no te quedes. Si te quedas, te debilita. Dios te bendiga, Dios te guarde. De manera especial.